Los saludan sus amigos de Rancho TS. En este video explicaremos la etapa de finalización o dieta de finalización que llevamos en nuestro rancho. Con esta etapa terminamos nuestro ciclo de engorda, el cual consta de tres etapas, las cuales son inicio, desarrollo y finalización. La etapa de iniciación y de desarrollo la pueden encontrar en nuestro canal, con el nombre de dieta de iniciación para becerros de 150 kg a 300 kg de peso vivo. Y la dieta de desarrollo la pueden encontrar con el nombre de dieta de desarrollo para becerros de 300 kg a 400 kg de peso. Antes de iniciar con la explicación de esta dieta, queremos mandar un saludo o unos saludos a algunos de nuestros amigos suscriptores, a los cuales les agradecemos sus comentarios en nuestros videos. Enviamos un gran saludo a nuestro amigo José López y Francisco León. Saludos a nuestro amigo Raúl Ordaz hasta el bonito estado de Zacatecas. Saludos hasta Colombia a nuestro amigo Hermides Fernández Villamarí. Y saludos hasta Teusitlán, Puebla a nuestro amigo Isaías Barrientos. La etapa de finalización se da a partir de los 400 kg de peso vivo y se da durante 40 a 45 días para aprovechar de mejor manera los componentes de la dieta. Esta dieta está formulada para hacer 1000 kg de alimento o una tonelada, pero dejaremos el porcentaje para que realicen las cantidades que sean necesarias si es que llegan a realizar esta dieta. Recordando que esta dieta es la que nos ha dado resultados a nosotros y pues por eso es que la seguimos utilizando. Para dar inicio con la preparación de nuestra dieta, utilizaremos el primer ingrediente o insumo, el cual es el maíz o sorgo molido. Estos son una de las principales fuentes de energía para nuestro ganado. Contienen un aproximado del 9% de proteína. De maíz o sorgo molido utilizaremos un porcentaje de 50%, lo que para una tonelada son 500 kg de este insumo. De estos insumos en nuestro caso, como se puede observar en el video, usamos sorgo ya que en su momento tenía un menor costo, pero pues se puede usar tanto maíz como sorgo molido sin ningún problema. El segundo ingrediente que agregaremos en la elaboración de esta dieta es la pasta de canola. Esta aporta principalmente una buena parte de proteína para nuestro ganado. También es un ingrediente de alta calidad para la engorda de nuestros ejemplares. De este insumo o ingrediente utilizaremos el 10% del total de la revoltura, lo cual para una tonelada equivaldrá a 100 kg de este ingrediente. ¡Gracias! Gracias. 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 El cuarto ingrediente que utilizaremos en nuestra dieta es la melacina. Nosotros estamos utilizando melacina de cascarilla de arroz, pero pueden sustituirla por melacina de cascarilla de trigo, de cascarilla de avena o también he visto que utilizan lo que es el olote molido para realizar la melacina. Ya dependerá de cuál encuentren en su región. Este producto es una fuente de energía, ya que proporciona carbohidratos de rápida disponibilidad para los rumiantes, lo cual nos ayudará a optimizar la ganancia de peso diario. De melacina agregaremos el 16%, lo que para una tonelada equivaldrá a 160 kilogramos del total de nuestra dieta. Gracias. 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 En nuestro caso, los minerales no contienen el cipalterol, por lo que agregaremos aparte de los microminerales, el cipalterol. De microminerales agregaremos el 1.5%, lo que para mil kilos o una tonelada son 15 kilogramos. Y de cipalterol, para una tonelada de alimento, el fabricante sugiere utilizar 125 gramos del producto para tener un óptimo resultado del mismo. El séptimo y último ingrediente que agregaremos a nuestra dieta es la urea. Esta nos aporta nitrógeno no proteico, el cual ayuda a la digestibilidad del alimento, específicamente ayuda a la degradación de carbohidratos y el crecimiento microbiano benéfico, lo que favorece la absorción de nuestros nutrientes que aportamos a nuestro ganado. De urea utilizaremos el 1% de total de nuestra revoltura, lo que para una tonelada utilizaremos 10 kilogramos exactos y con esto completamos los 100 kilogramos de la dieta o la revoltura. Recordando que aquí tenemos que tener suma precaución de no agregar más del 1% de total de nuestra dieta, ya que pues si nosotros llegamos a exceder ese porcentaje, pues podremos o podríamos generar una intoxicación en nuestro ganado, el cual pues obviamente puede llegar hasta la muerte de nuestros ejemplares. Nosotros opcionalmente, después de haber agregado todos los ingredientes anteriormente mencionados, agregamos el último ingrediente, el cual es la sal de mar o sal en grano, esto pues ya que tiene varios beneficios para la nutrición animal, es esencial ya que pues regula el equilibrio de todos los líquidos del organismo y estimula el apetito de nuestros ejemplares. Como lo mencionamos, la sal de grano principalmente pues ayuda a la hidratación de nuestro ganado, a prevenir una deshidratación, ya que pues regula los líquidos del organismo de nuestros ejemplares. Nosotros, como lo mencionamos anteriormente, lo usamos opcionalmente, ya que en nuestra zona pues no es tan elevado el costo. Ya pues si ustedes contemplan utilizar este producto y es muy costoso en sus zonas, pues no afecta en nada si no lo agregan. Nosotros lo agregamos opcionalmente, ya que en nuestro lugar de residencia, pues el costo no es elevado, aproximadamente entre 3 y 4 pesos por kilogramo de sal en grano. Este, de este subproducto o producto agregamos lo que es un kilogramo por cada 100 kilogramos de alimento. Lo que para una tonelada o 100 kilogramos de alimento, que pues es la formulación, agregaremos 10 kilogramos y pues ya con este sería básicamente todos los ingredientes que agregamos a nuestra dieta. Después de haber agregado todas las masterias primas a nuestra mezcla o revoltura, lo que haremos es revolverla. Por eso se recomienda que a la hora de agregar las materias, se agreguen conforme las fuimos mencionando en el video. Posteriormente a haber agregado todas las ingredientes, haremos una revoltura o revolveremos nuestra revoltura. Para esto lo que nosotros hacemos es utilizar un espacio que tenga dos paredes y utilizamos exactamente la esquina del espacio donde las realizamos. Esto para que por gravedad, al contacto con la pared, nuestros ingredientes pues vayan cayendo y vayan homogenizándose y revolviendo. Para esto pues lo hacemos en varias ocasiones. Lo lanzamos hacia la pared y después hacia el centro de nuestro lugar de trabajo. Para esto nosotros lo realizamos en aproximadamente unas 5 vueltas, o sea 5 hacia un lado y 5 de regreso. Esto pues para que nuestra revoltura quede lo mejor revuelta posible. Obviamente pues no quedará igual que en una revolvedora, pero pues con esto ayudaremos a que nuestro producto final quede más homogéneo. Y pues después de haber dado esas 5 vueltas pues nada más nos queda pues verificar que nuestra revoltura quede homogénea. Y pues si hace falta dar otra vuelta pues la realizamos. Pero por lo regular realizamos entre 4 y 5 vueltas. Esto pues con la finalidad de que quede lo mejor revuelta posible. En la imagen a continuación podemos ver pues ya más concentrada toda la información que a lo largo del video pues se brindó. Ya que aquí podemos ver tanto los valores nutrimentales básicos. Que pues estos pueden variar dependiendo la calidad de nuestros ingredientes que utilizamos en la dieta. Y pues también el porcentaje, los kilogramos que se realizan para hacer la tonelada que mostramos en el video. Y pues las materias primas que pues vamos a ir desglosando poco a poco. Para realizar una tonelada o pues esta mezcla utilizamos las materias primas siguientes que es maíz o sorgo molido. Canola, soya, melacina, salvado de trigo, micros con cipalterol y urea. Pues las proporciones son de maíz o sorgo molido agregaremos el 50%. Lo que pues para una tonelada serían 500 kilogramos. De canola agregamos el 10%. Lo que para 1000 kilos serían 100 kilogramos de canola. De soya agregamos el 5.5%. Lo que para una tonelada serían 55 kilogramos. De melacina y salvado de trigo agregaremos el 16% respectivamente. Lo que para melacina serían 160 kilogramos. Y de salvado de trigo al igual serían 160 kilogramos. Para completar los 1000 kilos. Utilizaremos micros con cipalterol. O como en el video anteriormente lo mencioné. Si no los encuentran lo pueden utilizar el cipalterol. Aparte. Bueno de microminerales con cipalterol. Utilizaremos el 1.5%. Lo que para una tonelada serían 15 kilogramos. De urea agregamos el 1%. Lo que para 1000 kilos serían 10. Pues 10 kilogramos. Y pues una recomendación. Nosotros no agregamos el astre junto a la revoltura. Ya que se nos dificulta a la hora de hacer la revoltura. Pues no contamos con revolvedora. Pero si ustedes cuentan con revolvedora. Pues pueden agregar el astre a la dieta. Nosotros agregamos el astre o forraje a libre acceso. Agregamos el concentrado. Y después el astre o viceversa sin ningún problema. Este concentrado. Se da la proporción del 3% del peso vivo de nuestros ejemplares. Que aquí pues varía dependiendo de la raza. El lugar donde se encuentren. Factores climáticos entre otros. Pero va del 2.5 al 3% del peso vivo de nuestros ejemplares. Si en un video nos lo dejan en los comentarios. Mostraremos como sacar el 3% o el porcentaje de consumo diario de nuestros animales. En esta relación del 2.5 al 3% del total del peso de nuestros ejemplares. De antemano les agradecemos por el apoyo a nuestro canal. Así también por ver este video. Los invitamos a darle me gusta a este video. Suscribirse a nuestro canal. Activar las notificaciones. Y pues si es de su agrado. Compartir este video y nuestro canal. Los saludan sus amigos de Rancho TS. activityifle. 2 3 Gracias por ver el video.